Porque el peronismo siempre funcionó con liderazgo. Un peronismo sin liderazgo no es peronismo. Bueno, pero el único liderazgo que hoy existe en la Argentina, no solamente en el peronismo, en la oposición argentina, es el de Cristina. Claro, pero no alcanza para ganar. Bueno, yo no digo que alcance. Yo digo que lo que no se puede hacer es imaginar una alternativa política opositora sin Cristina. No digo que sea excluyente. No es Cristina sola, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que no puede hacer es obviar la dirigente opositora que mayor nivel de legitimidad ha tenido, 3 millones y medio de votos. ¿Vos crees que con otro candidato hubiésemos sacado 3 millones y medio de votos? No. En la provincia de Buenos Aires. Además me... Con el plano inclinado que existe hoy, o el plano a favor o la corriente o la hora a favor del gobierno nacional. Entonces me parece que eso es así. Yo con esto no digo que Cristina vaya a ser candidata a presidenta. No sé si Cristina quiere ser candidata a presidenta. No lo sé. Ahora, lo que digo es que hay que construir un escenario. Un escenario entre todos aquellos sectores que estén predispuestos a presentarle una alternativa a la sociedad. Si no, la sociedad se va a quedar solamente con Macri.